Hola a todos, mi nombre es Natalia y hoy vamos a hacer esta preciosa virgencita, la Virgen María, así es como queda Se las muestro de esta manera para que la puedan ver completa Les cuento un poco, para hacer esta virgen utilizo una aguja de 2,5 milímetros Los ojos de seguridad miden 8 milímetros y la virgen mide aproximadamente 23 centímetros de largo Los colores que utilicé son estos, el blanco, color piel, el blanquito para aquí, que sería el mismo que este Negro para las pestañas, marrón para el pelo, azul para el manto Ustedes pueden poner otro color, pueden poner blanco, pueden poner rosa, el que ustedes quieran Y un hilo dorado para toda esta parte, para el puño, para aquí, para el vestido, ¿vale? Yo encontré este, que no es hilo, es un cordón de seda Fue lo que encontré y más o menos era el mismo grosor que yo estaba utilizando, por eso me sirvió Así que ustedes si encuentran este material, genial Y si no, algún hilo dorado que encuentre Vamos a hacer esta virgencita en dos partes Hoy subimos lo que es la base del cuerpo y ya en el próximo la terminamos Espero que les guste mucho el video de hoy, no olviden regalarme manito de arriba si es así Dejarme algún comentario, se los agradezco mucho Y sin más nada que decir, vamos a comenzar Bueno, chicas, comenzamos, comenzamos con el color blanco Y vamos a comenzar por la base de la virgen, ¿vale? Miren, así está Sería por aquí abajo Entonces, con color blanco, aguja 2.5 milímetros Hacemos un anillo mágico ¿Ves? 6 puntos bajos Y vamos a trabajar en espiral Tengo 1 2 3 4 5 Y 6 Cerramos el anillo Para la vuelta número 2 Vamos a hacer 6 aumentos Me meto ahí en el primero De paso voy escondiendo esta hebra Y ahí tengo mi primer punto bajo Y este lo tenemos que marcar En el mismo lugar hago otro punto Para poder formar el aumento Ahí tengo mi primer aumento Tengo mi segundo aumento Y hacen 4 aumentos más Que serían 1, 2, 3 Y 4 aumentos más En total 6 Recuerden que un aumento Son 2 puntos juntos En el mismo lugar La vuelta número 3 La secuencia va a ser 1 punto bajo Lo marcamos Yo estoy utilizando esta hebra Como marcador Y luego tocaría El aumento Vamos a repetir esa secuencia 6 veces En total Entonces Hacen 1 punto 1 aumento 1 punto 1 aumento Y así Hasta terminar Para la vuelta 4 La secuencia va a ser 2 puntos bajos Y como siempre Marcamos El primero 2 Y ahora tocaría El aumento Vamos a repetir La secuencia Por toda la vuelta Hacen 2 puntos Un aumento 2 puntos Un aumento Hasta terminar Para la vuelta 5 Vamos a hacer 3 puntos bajos Marcamos El primero Si yo me olvido De decirles Ustedes siempre Tienen que marcar El primero Tengo 2 3 Y ahora tocaría El aumento Y repito La secuencia Por toda la vuelta 3 puntos Un aumento 3 puntos Un aumento 3 puntos Un aumento Hasta terminar La vuelta 6 Chicas Adelanté E hice 4 puntos bajos Que ahí se los marqué Para que lo puedan ver Y ahora tocaría El aumento Repiten la secuencia Hasta terminar Que sería 4 puntos Un aumento 4 puntos Un aumento Hasta llegar Al final Para la vuelta 7 Adelante también Le hice 5 puntos bajos Y ahora tocaría El aumento Y repito La secuencia 5 puntos Un aumento 5 puntos Un aumento Hasta terminar Y ya lo voy a dejar Solo hasta la vuelta Número 10 Porque es más De lo mismo Se los dejo Todo por aquí Escrito Y volvemos Acabo de terminar La vuelta Número 10 Ahora para la vuelta Número 11 Entonces vamos a hacer 1 punto bajo Por cada punto No hacemos Ningún aumento Y vamos a agarrar Solamente la hebra De adentro Así Marco el primero Que sería Este Que estoy haciendo Y sigo Esta vuelta Va a ser Solo por la hebra De adentro Vale chicas Siguen así Un punto bajo Por cada punto Ahora hacemos De la vuelta 12 A la 18 Un punto bajo Por cada punto Pero agarrando El punto entero Así De esta manera No olviden De marcar El primero Chicas El primer punto Siempre Vale Vamos a seguir Así Hasta la vuelta 18 Incluida Y nos volvemos A encontrar Chicas Miren Terminé Mi vuelta 18 Y así Como va quedando Corté Un cartón Y lo voy a poner Aquí Para que quede Más firme Como mi cartón Era muy fino Lo puse doble Recuerden Que el cartón No se puede mojar Así que Ustedes eligen Pueden poner Un cartón O un plástico Vale Lo ponen ahí Y si quieren Lo pegan Yo lo voy a pegar Con silicona Aquí Y lo pego De esta manera Ahí Vale Ya lo pegué Y así como quedó Miren Queda súper plano Me encanta Que quede así Bueno Entonces seguimos Para la vuelta 19 Vamos a hacer 8 puntos bajos Marco El primero 1 2 3 4 5 6 7 Y 8 Y ahora tocaría Una disminución Vamos a repetir La secuencia Por toda la vuelta Van a hacer 8 puntos Una disminución 8 puntos Una disminución Y así Hasta terminar Y ahora Hacemos de la vuelta 20 A la 27 1 punto bajo Por cada punto No olviden de marcar El primero Y seguimos Solo eso 1 punto Por cada punto Hasta la vuelta 27 Incluida Terminé la vuelta 27 Y así Es como va quedando Para la vuelta 28 Ya adelanté Hice 7 puntos bajos Que ahí los pueden ver Y ahora tocaría La disminución Vamos a repetir La secuencia Por toda la vuelta Que hacemos 7 puntos Una disminución 7 puntos Una disminución 7 puntos Una disminución Y así Hasta terminar Y ahora Hacemos de la vuelta 29 A la 34 Un punto bajo Por cada punto No olviden de marcar El primero Solo eso Un punto Por cada punto De la vuelta 29 A la 34 Incluida Bueno chicas Terminé la vuelta 34 Y así va quedando Para la vuelta 35 Ya adelanté E hice 6 puntos bajos Ahí se los marqué Y ahora tocaría La disminución Vamos a repetir La secuencia 6 puntos Una disminución 6 puntos Una disminución Por toda la vuelta Ahora hacemos De la vuelta 36 A la 39 Un punto bajo Por cada punto No olviden de marcar El primero Así no nos perdemos Vale chicas Solo eso Un punto Por cada punto Hasta la vuelta 39 Y cuando quieran Vayan rellenando Vale Bueno chicas Miren Me queda hacer El último punto De la vuelta 39 Lo hago Pero voy a hacer Cambio de color Así que no cierro Con blanco Sino que cierro Con este color dorado Que le voy a poner Si ustedes no encuentran Bueno pueden poner Algún amarillo Lo más dorado Que encuentre Entonces cierro Ahí con dorado Acomodo bien Y ahora tengo que ir Escondiendo Estas dos hebras Esta que sería La corta Y la blanca Y para la vuelta 40 Voy a hacer Un punto bajo Por cada punto Pero con color dorado Marcamos el primero No se olviden Cuesta un poco más Porque obviamente Este hilo No es para esto Es más gruesito Pero como fue Lo que encontré Me servía Así que genial Pero ya no es un hilo Es como un cordón Bueno Corto la blanca Y estas dos hebras Ya las dejo Ahí hacia adentro Y sigo Siguen así Me queda hacer El último punto De la vuelta 40 Y vamos a hacer Lo mismo Vamos a cambiar Pero a color blanco Entonces Hago el punto No cierro con este Sino que con el blanco Y vamos Escondiendo Estos dos El blanco Corto Y el dorado Un poco Y para la vuelta 41 Hacemos lo mismo Un punto bajo Por cada punto Con color blanco Y para la vuelta Vale chicas Estas dos hebras Las venden hacia adentro Y seguimos Un punto bajo Por cada punto Ahora hacemos De la vuelta 42 A la 43 Un punto bajo Por cada punto No olviden De marcar El primero Y seguimos Y cuando quieran Ustedes vayan Rellenando A medida que crezca Ustedes rellenen Vale Seguimos así Para la vuelta 42 Y 43 Para la vuelta 44 Ya adelanté E hice Hice 5 puntos bajos Y ahora tocaría La disminución Vamos a repetir Esa secuencia Por toda la vuelta Hacen 5 puntos Una disminución 5 puntos Una disminución Y ya les voy a dejar Instrucciones Para la vuelta 45 Así vamos avanzando Que hacen Un punto bajo Por cada punto Vale Se los dejo Por aquí escrito Para la vuelta 46 Ya hice 4 puntos bajos Y ahora tocaría La disminución Repito la secuencia 4 puntos Una disminución 4 puntos Una disminución Por toda la vuelta Y les dejo Instrucciones Para la vuelta 47 Y 48 Que hacen Un punto bajo Por cada punto Para la vuelta 49 Ya hice 3 puntos bajos Y ahora tocaría La disminución Repito la secuencia 3 puntos Una disminución 3 puntos Una disminución Y para la vuelta 50 Vamos a hacer Un punto bajo Por cada punto Solo eso Para la vuelta 51 Hacemos 2 puntos bajos Que ahí los hice Y ahora tocaría La disminución Repito la secuencia 2 puntos Una disminución 2 puntos Una disminución Por toda la vuelta Y para la vuelta 52 Hacemos Un punto bajo Por cada punto Me queda hacer El último punto De la vuelta 52 Y voy a hacer Cambio de color Así que lo hago Pero cierro En dorado Vamos a ir Escondiendo Estas dos hebras Y hacemos Y hacemos Un punto bajo Por cada punto Vale chicas Seguimos así Por toda la vuelta Y no se olviden De ir rellenando Algo que les quería decir Que a veces es difícil Rellenar esto Que es tan largo Así Lo que me sirvió A mí Para que se acomode También el relleno Es hacerla así Para que quede El relleno Como un poco Más parejo También Vale Capaz que a ustedes Les sirve Me queda hacer El último punto De la vuelta 53 Y vamos a hacer Cambio de color Cambiamos a color piel El color piel El color piel Que ustedes Hayan elegido Entonces Cierro el punto Con color piel Y vamos Escondiendo Ahora estas dos hebras Y para la vuelta 54 Vamos a hacer Un punto bajo Por cada punto Pero Vamos a agarrar La hebra De adentro Solamente Así Vale chicas Solo eso Un punto bajo Por cada punto Con el nuevo color Y vamos Agarrando la hebra De adentro Solamente Para la vuelta 55 La secuencia Va a ser Un punto bajo Ahora agarrando Todo el punto Entero Lo marcamos Y una disminución Repito la secuencia Un punto Una disminución Un punto Una disminución Y así Por toda la vuelta Vale Y les dejo Instrucciones Para la vuelta 56 Que hacemos Un punto bajo Por cada punto Bueno Ahora empezamos Con la cabeza Para la vuelta 57 Vamos a hacer Un aumento En cada punto Marco el primero Y hago el aumento Me voy el punto Que sigue Y hago otro aumento El que sigue Y otro aumento Vale Solo eso Van a hacer Van a hacer Un aumento En cada punto Y volvemos Ahora chicas Para la vuelta 58 Ya hice 3 puntos Bajos Y ahora toca El aumento Repito la secuencia 3 puntos Un aumento 3 puntos Un aumento Y ahora Les voy a dejar Instrucciones Hasta la vuelta 62 Porque es más De lo mismo Que hicimos Aquí en la base Simplemente Tenemos que seguir Haciendo aumentos Así que se los voy A dejar Escrito Así ustedes avanzan Y yo también Y luego nos volvemos A encontrar Terminé mi vuelta 62 Y así es Como va quedando Ahora vamos a hacer De la vuelta 63 A la 71 Un punto bajo Por cada punto No olviden De marcar El primero Así no se pierden Vamos a dejar El video Por acá Y ya en el próximo La terminamos Vale Tienen que seguir Así hasta la vuelta 71 Y nos volvemos A encontrar En el próximo video Les mando un beso Grande Y espero que Les haya gustado Hasta ahora